En SolovenX seguimos tras el paso del talento vinotinto que hace vida en otras latitudes. Hoy es el turno de Sonia María O'Neill Caroli, la última incorporación de la selección femenina de Venezuela. ¿Quieres saber más de ella? Aquí te lo mostramos. Sonia es una volante de corte defensivo que cuenta con una capacidad notoria para la distribución. Su imponente presencia en la zona medular del campo otorga músculo, salida limpia, equilibrio y traslado en transiciones de ataque. Con una estatura de 1,70 y 73 kilogramos de peso, la fornida todocampista augura convertirse en una pieza clave para Pamela Conte y sus dirigidas de cara al futuro próximo. La talentosa volante de primera línea de 25 años de edad, quien es nacida en Toronto, de padre irlandés y madre venezolana, cuenta con un interesante recorrido por el balompié europeo, donde pasó por equipos como la Roma, el Bari, Senec Split de Croacia, el Fleury 91 francés y su último destino, el histórico Rangers de Escocia. Entre otra de sus características, encontramos el pase largo efectivo en la transición defensa-ataque, sin duda, otro de sus puntos fuertes. La polivalencia es una de las palabras que hoy define el andar de Sonia O'Neill sobre el engramado, una jugadora que promete y mucho. Poder Vinotinto, en estado puro. Para más contenidos como este, continúa pegado a todas nuestras plataformas y visita nuestra página web www.solovenex.com Reportado para ustedes, Carlos Tarache www.solovenex.com www.solovenex.com